Arriba y abajo Un paso izquierdo y un paso derecho Un paso izquierdo y un paso derecho Un paso izquierdo y un paso derecho Nasdaq! Away! Palmas! Nasdaq! Away! Palmas! Nasdaq! Away! Nasdaq! Away! Todo el mundo! Pon the Lina, Lina, Lina Pon the Lina Pon the Lina, Lina Pon the Lina Ahora canten conmigo Todos juntos canten conmigo Bueno vamos! I love soga Me gusta soga I love soga Me gusta soga I love soga Me gusta soga Me gusta soga I love soga Me gusta soga Ahora todos juntos bien fuerte Un grito! 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 Y ahora poco a poco arriba Arriba, 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 arriba Podriloaa The room, The room, The room is on fire We don't need no more than that Burn, burn, burn The room, The room, The room is on fire We're gonna need no more da last call burn, burn, burn Flex the leader, leader, leader xD Tommy Lita, leader, leader xD zipétait